Yo adoro a Warzone 2, pero parece que el resto de la comunidad no. Ahora, yo sé cómo se ve esto. ¡Félix, estás defendiendo a Warzone! ¡Eres un vendido! Lo sé, pareciera que Activision finalmente me compró con Viajes a Los Ángeles, Crocs de Call of Duty y un Rompecabezas de Call of Duty. Pero no, genuinamente me divierte este juego. O sea, créeme, me iría mucho mejor haciendo otro video como este y uniéndome al tren del mame de odio hacia este juego. Pero, por un momento, acompáñame mientras te cuento esta historia. Infinity Ward tenía una misión imposible. ¿Cómo creas una secuela? Es más, ¿por qué necesitas una secuela? Juegos como Fortnite, Apex Legends y PUBG llevan años recibiendo actualizaciones constantes. Actualizaciones que refrescan al juego para evitar caer en lo repetitivo. Y tú, Warzone, pudiste haber hecho lo mismo. De por sí ya tienes un motor gráfico sólido, gameplay divertido y un mapa que todos aman. Nada más, tenías que tirar este mapa a la basura, metías a este nuevo, actualizabas el juego con todas las armas nuevas de Modern Warfare 2 y listo. Pero, en lugar de eso, decidiste empezar desde cero. Ok, nada más, toma en cuenta que si vas a sacar una secuela, tienes que superarte en todas estas áreas. Pero, al mismo tiempo, debes justificarlo con mecánicas nuevas. Pero, al mismo tiempo, debes mantener el sabor del juego original. Y todo esto mientras desarrollas una campaña, un multijugador y un modo cooperativo. Como dije, misión imposible. 16 de noviembre de 2022. Se estrena Warzone 2. Pero, esto no es Warzone. El movimiento es más lento, no puedes comprar loadouts. Y cosas como lootear ahora son complicadas. No habían pasado ni 24 horas y el juego ya estaba, entre comillas, muerto. Entonces, ¿qué salió mal? Creo que el error más grande de Call of Duty fue que quiso entregarle una experiencia auténtica de Battle Royale. Una comunidad que se había olvidado de qué trataba un Battle Royale. Porque, seamos honestos, una vez que inició 2022, todos nos fuimos a la Isla Renacimiento. Y para ese entonces, ya nadie quería tocar a Caldera. ¿Y por qué lo harías? La Isla Renacimiento era perfecta. El mapa era pequeño, entonces siempre había acción constante. Si morías, podías regresar en menos de 30 segundos. Por lo cual, nunca perdías tu tiempo en lobbies. Tu caja de armamentos caía rápido y te permitía jugar con tus armas de una manera instantánea. Y finalmente, no necesitabas a un grupo de amigos para pasártela bien. El juego era igual de bueno con randoms. Sin embargo, la Isla Renacimiento nunca fue un Battle Royale. En realidad, era un Team Deathmatch. Y esto era algo totalmente ajeno a la experiencia que Caldera e incluso Verdansk intentaron presentarte. Y entonces, llega Infinity Ward. Le quita tu juguete favorito y se deshace de él para siempre. Y en cambio, te entrega un nuevo juguete. Entonces, juegas con él por unas horas y regresas al problema de antes. ¡Esto no es Warzone! Y entonces, surge la pregunta. ¿Qué es Warzone? ¿Y por qué esta versión de Warzone no es Warzone? No hay movimiento en Warzone 2. Y por tanto, la comunidad concluyó que este juego fue diseñado para mancos, casuales, bots. Ok, ¿podemos dejar de pretender que Warzone 1 tenía este enorme skill gap? Porque, en serio, quiero que alguien me explique la dificultad de controlar armas como estas. Y no mames, incluso los subfusiles eran armas que ni tenías que apuntar. O sea, nada más mira esto. Es más, lo voy a poner de esta manera. Warzone 2 tiene más skill gap en su gunplay que Warzone 1. Las armas en Warzone 2 no tienen retroceso fijo. Este siempre cambia a la hora de disparar. Por lo cual, derretir a alguien a largas distancias es mucho más difícil. Aunque, no imposible. Si eres un buen jugador, no deberías de tener pedos controlando el retroceso. Pero bueno, lo importante es que ya no hay movement. Y, si ya no hay movement, solamente estás fomentando un estilo de juego campero. Pues, para hablar sobre eso, tenemos que echarle un vistazo al nuevo mapa. Al Masra y todos sus interiores están específicamente diseñados para poder combatir a los camperos. Debido a que cada edificio tiene múltiples entradas. Haciendo que campear una posición sea mucho más difícil. Porque, por si ya lo olvidaste, Verdansk estaba lleno de estos paraísos para camperos. Tenías a la torre de control en el aeropuerto. Los áticos en las casas. Todo downtown. En cambio, veamos cómo lo hace Al Masra. En este clip, mis compas y yo estamos intentando eliminar a un equipo que está atrincherado en el segundo piso de esta casa. Las escaleras las tienen bien protegidas y nada más no paran de aventarnos granadas. Afortunadamente, a un genio en Infinity Ward se le ocurrió colocar un basurero justo debajo de esta ventana. Me trepo sobre él, entro por la ventana, fallo mis balas, el wey se paniquea, y logramos deshacernos de este equipo. En este clip, mi dúo y yo sabemos que hay alguien escondido en esta casa. Me aviento un parkour por afuera, el wey nos está esperando en las escaleras, y... Y también, no solo es el mapa. Hay tantas funciones específicamente diseñadas para combatir a los camperos. Granadas de visión, la habilidad de disparar mientras subes por un rappel, hasta el dron bomba. El brondonda es una excelente manera de deshacerte de camperos que están en lugares inalcanzables. Aunque a veces siento que está muy OP. Entonces, tienen que entender que este juego te da las opciones para combatir a los camperos. Pero, el problema es que tú sigues jugando Warzone 2 como si fuera Warzone 1. Y ya te crees, Aidan. Analicemos este clip una vez más. Aquí, Aidan ya sabía que había gente en esta casa. Y en lugar de retrocederse, decidió seguir corriendo hacia enfrente mientras movía su cámara a los lados. Y luego, decide quejarse de que no hay Outplay Potential. ¿Cuando el wey se entregó de esta manera? Y esto nos lleva al otro argumento en contra del juego. El juego es lento. Y yo comparto este sentimiento. Almasra puede que sea un mapa enorme, pero no tiene por qué ser lento. Incluso, el juego ya tiene maneras de acelerar el ritmo de las partidas. Tienes UAVs, los contratos de recompensas, las tiendas. Todas estas cosas son maneras de incentivar peleas. El problema es que no hay suficientes de ellas en el mapa. Y entonces, para cuando ya cierre el segundo círculo, te habrás quedado sin contratos. Después, las tiendas están limitadas a un UAV por persona, por alguna estúpida y extraña razón. Y las tiendas son lugares donde sabes que habrá gente, porque todos eventualmente tenemos que ir a una. Pero, de nuevo, el problema es que hay muy pocas tiendas esparcidas alrededor del mapa. Por lo cual, vas a pasar muchísimo tiempo rotando, buscando peleas, y rotando, y buscando peleas. Y, sí, para qué te miento, el juego es lento. Lo cual es una enorme decepción, porque los pocos enfrentamientos que tienes en una partida siempre son chingoncísimos. Objetivos eliminados. Warzone 2 me ha llenado con más adrenalina que cualquier otro Battle Royale. Y quizás sea por el hecho de que solamente tienes una vida, y eso hace que cada enfrentamiento tenga más peso. Porque aquí, literalmente, estás luchando por tu única vida. Tienes momentos en los que estás acorralado detrás de un basurero, y tienes que aventar un ataque de precisión para apenas escapar. Y luego tienes una pelea intensa entre dos equipos que están siendo perseguidos por el gas. Y luego bajas a uno, no tienes máscara, apenas esquivas un ataque de precisión, saltas a cobertura, sigues disparando y corriendo, disparando y corriendo. Tienes un segundo para flaquearte, regresas a la acción, y muy apenas sobrevives ese enfrentamiento. Estos son los momentos que adoro de Warzone 2. Esa intensidad y jugadas cardíacas que Verdansk nos llegó a ofrecer en su momento. ¡No mames, no me está! ¡No mames, Dios mío! Pero ahora, el problema es tener esas experiencias más de una vez por partida. Pero bueno, como les decía... ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, qué buena! No sé quién fue el genio que decidió meterle chat de proximidad al juego con la comunidad más tóxica del mundo. ¡Oh, Ryan Shilf! ¡Soy una persona que usa Ryan Shilf! Pero ese güey merece un aumento. Yo adoro el chat de proximidad. Podrías agarrar al peor puto juego del mundo, darle chat de proximidad y automáticamente se convierte en un buen juego. Te pones bien cachón, deja tu puta madre que gana. Adoro esta mecánica porque no solo logra que te inmerses por completo en el juego, sino que también crea un chorro de experiencias únicas y cagadas en cuanto a gameplay. Puedes usarlo para intimidar a tus enemigos. ¡Come out! ¡Come out pussy! ¡Oh shit! Crear nuevas amistades. ¡Nadie dispare, ok? ¡Nadie dispare! ¡Está aquí adentro, está aquí adentro, fellas! ¡Está aquí adentro! ¡No! Y deja tú lo cagado, también tiene sus usos tácticos. Quizás quieres revivir a tu compa, pero al momento de llegar a la tienda... ¡Oh, Ryan! ¡Oh, Ryan! ¡Oh, Ryan! Ok, ya sabes en dónde no revivir. Quizás puedas aplicar un poco de deshonestidad táctica. En fin, las posibilidades son infinitas. Ok, siguiente diapositiva. ¡Looting! ¿Qué pasó? Lootear solía ser un sistema súper simple en Warzone 1. Nada más caminaba sobre un cuerpo y el juego automáticamente metía todo el dinero, placas y balas en tu inventario. Warzone 2 introdujo a una mochila y la comunidad dijo... ¡Es que no entiendo! ¡Caminaron el juego! ¡Es que podía ser! Pero es más simple de lo que parece. Nada más picas X, abres una mochila y el juego automáticamente guarda el dinero y munición que estés usando. Y ya después puedes detenerte con calma para sacar cosas como rachas de bajas o self-revives. Esta mecánica honestamente es una espada de doble filo porque realmente tienes que parar todo lo que estés haciendo para poder organizar tu inventario. Y también es un pedote porque mi personaje se apendeja cuando quiere recoger algo. ¡Está ahí, cabrón! ¡Lo tienes enfrente! ¡Nada más ábrelo, güey! ¡Abre! Pero el hecho de que pueda cargar lo que sea y cuanto sea, abre otra nueva caja de posibilidades. Puedes guardar un RPG en tu inventario por si se te cruza un vehículo. Puedes incluso cargar 8 self-revives y salvarte de la zona. Eso la verdad sí está muy OP, pero es un cambio que a mí me gustó y no se siente nada complicado. Ahora, mi yo interior se está muriendo por dentro porque no me estoy quejando lo suficiente de este juego. Entonces, toca tirarle un poco de mierda a este juego. Número 1. La inteligencia artificial. Por favor, saquen a esta mierda de Warzone. En serio, matar bots no es una experiencia satisfactoria. Son un estorbo y pertenecen solamente en DMZ. Número 2. El Gulag. Sí, la verdad, 2 contra 2 en el Gulag no está nada chido. Especialmente cuando te toca a alguien pésimo en tu equipo. O peor aún, cuando te toca a un güey que está AFK. Por favor, regrésenme a los Gulags de 1v1. Número 3. Bugs. El año es 2022 y los juegos incompletos y mal hechos son el estándar de la industria. Echémosle un breve vistazo a los bugs con los que me topé. Aquí acababa de regresar del Gulag y por alguna extraña razón le aparecía a mi equipo y a mí como si estuviera abatido. Aquí mi personaje sufrió una especie de espasmo epiléptico en sus brazos. Aquí quise marcar a una bounty y el juego decidió pinguear una lupa que rastrea a la bounty en tiempo real. Messi, ábrete. Por fin. Con permiso. Neta. Messi. Con perm... Los ataques de precisión siguen comportándose como ataques de precisión. Ya pasó un mes desde que salió Warzone 2 y no tenemos una manera de checar nuestras estadísticas o siquiera ver las estadísticas de la partida pasada. Aquí activé un dron bomba y mi personaje se paleteó. O sea, literal, se congeló. Jugar en PC es imposible por la cantidad de death errors que te van a tocar. Número 4. El time to kill. Este es el aspecto en donde más la cagó Warzone 2. O sea, ok, eliminas el movement para que el juego se sienta más lento. Eh, limitas los UAVs y hasta haces que los snipers no puedan abatir de una bala. Porque claro, eso sería muy rápido e injusto. Pero, por alguna razón, un time to kill como este... ¿Está bien? Finalmente, hay un último tema que quiero tocar. Creadores de contenido. Nunca me ha gustado que los creadores de contenido sean quienes controlan la narrativa de cómo es percibido un juego. Más que nada porque... Este juego no es un juego para creadores de contenido. O sea, Almasra jamás tendrá ese mismo nivel de frenetismo que tenía la Isla Renacimiento. Conseguir tu loadout es mucho más difícil, por lo cual hacer videos de armas se vuelve más complicado. No hay suficientes UAVs en las tiendas como para sacar un video de 30 kills. Y si te metes a Twitter, vas a ver una plétora de quejas sobre cómo... El contenido de Warzone 2 no está siendo consumido como antes, echándole la culpa al juego por sus bajas visitas. Nunca considerando ni por un segundo que quizás el problema es que llevan subiendo el mismo video durante los últimos dos años y medio. Queridos creadores de contenido, Warzone ya se innovó y ahora les toca a ustedes innovarse también. Para intentar concluir a este desastre de video, quiero que se queden con esto. Warzone 2 no está hecho para satisfacer a este estilo de juego. Está hecho para satisfacer a este estilo de juego. Sin embargo, Activision también la cagó al dejar a estos jugadores sin nada que jugar. Finalmente, banda, no tienen que obligarse a jugar un juego que no les gusta. Siempre está Caldera, Fortnite y muchas, muchas otras opciones. En un próximo episodio del Último Círculo, Félix decide romper la cuarta pared... ¡Ey! ¡Tú! Gracias por todo. De verdad, no sabes cuánto aprecio tu paciencia cuando me tardo semanas en subir un video nuevo. No saben cuánto aprecio el hecho de que finalmente llegamos al millón de suscriptores y logramos ganarle al canal de Free Fire. Siguiente objetivo, el canal oficial de Code Mobile. En serio, gracias por todo. Les juro que mis resoluciones de Año Nuevo se ven algo así. Y con eso dicho, felices fiestas, con amor, el Último Círculo.